Hola, son muchas las historias de abandono, de maltrato, de dolor de animales que en su indefensión no les queda otra salida que esperar el buen corazón de algún ser humano. Veremos con otros ojos a la Fundación Orca. Él es Pepe. Sus ganas de jugar, su temperamento, lo hacen amigo de todos. Un carro en Barranquilla se llevó una de sus patas. La indiferencia de muchos hizo que su caso empeorara hasta que un buen corazón en Medellín le devolvió la alegría para seguir corriendo. Ella es Gira. El amor verdadero de un habitante de calle. Por muchos años fue la compañera fiel de su amo, hasta que un cáncer marcó la despedida. Él, desesperado, buscó una fundación que garantizara el futuro de su perrita. Y ahí está, esperando un nuevo amo a quien cuidar. Flechas es el señor de la casa. Súper juicioso porque esto depende de tu audición. Sí, vamos. Él es un perro supremamente juicioso. Él trata de olvidar su pasado con la voluntaria que lo cuida mientras consigue un hogar. En Niquía sufrió por los abusos de quienes lo pusieron como carnada para perros de pelea. Ellos fortalecían sus mandíbulas con el pobre Flechas. El mono fue víctima de abandono en Bello. Mientras cruzaba una calle, un carro lo atropelló, causándole triple fractura de cadera. Pepe, Gira, Flechas, mono, son solo algunos de los animales que sufren por el abandono y que día a día esperan un nuevo hogar. Cuanto a los casos más duros han sido prácticamente vencer la indiferencia de las personas. Eso me parece que es como la situación más dura que uno tiene que enfrentar en este tipo de labor. Adicionalmente, hemos tenido casos muy cruentos de animales que han llegado en condiciones muy lamentables. La mayor satisfacción de ser voluntario es cuando ves a un perrito o un gatito ser adoptado o cuando escuchas de una persona por fuera de Borca que conocía a Borca, que le gusta a Borca. Cuando escuchas de una persona consciente sobre la fundación, que escuchas que desean el cambio, que creen en los animales, que buscan que los animales tengan derechos. Nosotros trabajamos creando conciencia social. La idea es que cuando una persona encuentra un animalito de calle, lo recoja, se dé cuenta que no es sentir lástima ni sentir pesar por él. Le dice, venga, recojámoslo. Hago la difusión a través de la fundación. Nosotros hacemos todas sus atenciones veterinarias. La idea es que el animal se encuentre en óptimas condiciones, en calidad de vida. Se vacuna, se desparasita, se esteriliza y luego se le busca un buen hogar. Nosotros damos animales en adopción, pero muy conscientemente de que llegan a un buen hogar. Estos animales han cambiado su pasado de dolor por la esperanza de un nuevo hogar, donde la conciencia, el cariño, la protección, sean lo único que vean sus ojos.